Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 5 de diciembre y aquí ya lo tenemos todo preparado para intentar echar una mano a quienes buscan trabajo. Y a los que necesitan el mejor asesoramiento en temas de seguridad social. Muy buenos días a todos. Ya saben, quedan muchísimos quebraderos de cabeza. Hablamos de las jubilaciones, de las pensiones, las incapacidades, las cotizaciones. Por ejemplo, les interesaría saber cómo funciona la prestación por incapacidad permanente, quiénes pueden optar a ella y cuál es su importe. En esa situación no deseada está la pensión por incapacidad permanente, una cuestión que despierta montones de dudas que vamos a intentar aclarar ahora mismo, por lo menos las más habituales. Citar dicha prestación, cuando después de haber seguido el tratamiento prescrito y de recibir el alta médica, nos queden secuelas que disminuyan o anulen nuestra capacidad laboral. Y dependiendo de cuál sea nuestro grado de incapacitación para trabajar, tendremos un tipo u otro de incapacidad permanente. Total, cuando no podamos seguir desempeñando el trabajo que teníamos, aunque podríamos dedicarnos a otros. Y nos reconocerán gran invalidez cuando necesitemos de otra persona para los actos más esenciales de la vida. ¿Cómo es lo comienzo de la incapacidad? Y de los años que hayamos cotizado a la seguridad social. Así, en el caso de incapacidad permanente parcial, cobraríamos más o menos una indemnización equivalente a 24 mensualidades. La laboral quedará automáticamente extinguida en los casos de incapacidad absoluta y de gran invalidez. ¿De acuerdo? Bueno, pues con las ideas un poco más claras sobre la prestación por incapacidad permanente, cruzamos los dedos para no tener que pedirla nunca. Y para que muchos de ustedes encuentren hoy mismo el empleo que están buscando. Aquí está la primera tanda de ofertas de la mañana. Creciendo por encima incluso del nacional. Solo en octubre subió un 3% y se superaron los 6 millones y medio de pernoctaciones. Quizás porque ahora, además de un alojamiento a un precio competitivo, se intenta captar al cliente con una afición concreta. Hoy visitamos establecimientos que organizan rutas de temporada. Bueno, pues ahora que ya sabemos quién puede acceder a un empleo público, vamos con las convocatorias vigentes para los que estén dispuestos a opositar. Y ojo, porque se buscan porteros, médicos de familia, pediatras, peones de la construcción y fontaneros electricistas. Atentos a los detalles. O llamando a nuestro teléfono de información gratuito, que es el 900-400-700. Y ahora seguimos con más ofertas de empleo. Una semana más contamos con la colaboración de Urbano Cobo, que como saben bien, es asesor del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el encargado de solucionar sus dudas sobre este tema. Muy buenos días, Urbano. Si me pertenecía para la jubilación, llevo 30 años cotizado a la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que quiere saber exactamente? Es que no lo he entendido muy bien, Pepe. Para ver si podía jubilarme. Si podría jubilarse anticipadamente. Justamente. Si es un accidente de trabajo y durante la jornada laboral, tiene la consideración de accidente de trabajo. Exigibles cuando la causa es una enfermedad común. Y luego otro efecto muy importante. Si proceden de un accidente, no entran esos conceptos. Por tanto, si es un accidente de trabajo, normal y habitualmente la prestación que se va a percibir es... Pero pongámonos, y perdóname que hable en tu nombre, Pepe, en el peor de los casos, que yo creo que no se va a dar, pero bueno. Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no le reconozca esa pensión de incapacidad. Con los años que tiene cotizados y la edad que tiene 57 años, ¿se podría prejubilar o cuándo le tocaría hacerlo? No, vamos. Eso desde aquí que las secuelas sean las mínimas, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a pasar a otra consulta, la que nos ha mandado por correo, Carolina, que nos ha escrito desde Valencia. Tiene 31 años, tiene reconocido un 33% de minusvalidad desde 2010. Trabaja en una fábrica de piezas a causa de trabajo temporal, especializada en personas discapacitadas. El 24 de octubre nos cuenta, le dieron la baja médica por lumbalgia, pero ni la fábrica ni la mutua se lo reconocen como accidente laboral. Ha presentado una reclamación en la mutua y otra en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y nos pregunta a qué tiene derecho y si le queda por realizar algún otro trámite. En este caso, es una enfermedad común y considera que debería ser un accidente de trabajo, tienen que hacer lo que ha hecho esta telespectadora. Es presentar... No va a hacer nada, lo ha hecho todo y solo le queda esperar una resolución. Esperar y de obligado cumplimiento para el propio trabajador, para la mutua y para la empresa. Bueno, pues esperaremos que esa resolución se resuelva lo más rápidamente posible. Vamos a pasar a la consulta que nos hace José, que nos ha escrito desde Castellón. Tiene 60 años. Desde hace 3 y medio percibe el subsidio para mayores de 52. Al estar separado por sentencia judicial, le retienen... Cada año que anticipe la edad de jubilación, con 61 años, que es el momento en el que puede acceder a esta jubilación voluntaria anticipada, lo anticiparía 4, la penalización sería de un 28% y por tanto la pensión de un 70%. Pero tiene, le toca esperar hasta los 61. Sí. Muchísimas gracias, Urbano. Como siempre, te esperamos en un próximo programa. Hasta luego. Acabadas las consultas y las ofertas, ya solo nos queda repasar y despedirnos. Bueno, pues hoy les hemos ofrecido 259 oportunidades de empleo para trabajar dentro y fuera del país y para muy distintos profesionales. Pues sí, señores, la de dependientes para la campaña de Navidad para trabajar en toda España. Recuerden que sobre requisitos y condiciones pueden informarse en el teléfono gratuito 900 400 700. Y que si nos quieren seguir por las redes sociales, pues estamos en Twitter y en Facebook. No se lo pierdan. Y ahora nos vamos a buscar más ofertas, pero no para mañana, que es fiesta y nosotros no venimos, sino para el lunes. Feliz fin de semana de tres o cuatro días que tienen algunos. Algunos, algunos. Hasta el lunes. Nos vemos el lunes.